Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Viernes de Blu. El día de hoy nos encontramos con un doctor queridísimo aquí en BluNet y aquí en las cápsulas, el doctor Eduardo Montaño, especialista en pediatría con un tema súper interesante. Si tú tienes un hijo, un familiar o un conocido pequeño que sufra de asma, esta información es para ti. ¿Cómo está, doctor? Excelente, muy bien. Feliz de estar esta mañana aquí en otra cápsula de Blu. Nosotros estamos súper contentos de tener aquí su presencia, más con un tema como el día de hoy. Está interesante. Doctor, a ver, una primera pregunta y de las más importantes. ¿Cómo sé si mi hijo tiene asma? Es una pregunta complicada, incluso niños que tienen un buen control con su pediatra, que tienen un doctor con su médico, en ocasiones no se ha llegado a mal diagnóstico, pero en términos generales son los niños que, como las mamás generalmente comentan, se les cierran los bronquios o les pilla el pecho. Ok. Son niños que tienen inflamación bronquial y bueno, esos son los síntomas que nos van a orientar a buscar si se trata de asma. Perfecto, doctor. Doctor, ¿cuáles son los signos que el asma del niño está empeorando y qué necesito para saber si tengo que llamar al médico? Tos. El síntoma cardinal es tos. Tos. Los niños tosen en accesos, tosen sin parar, pueden toser tanto que los lleve al vómito. Ok. Y otros signos que yo, por ejemplo, frecuentemente trato de orientar a los papás para que identifiquen cuáles son los signos de dificultad respiratoria y que identifiquen a los niños cuando les falta aire, es decir, cómo jalas una visita, su pechito, cómo están jalando las costillitas, si son síntomas de que el niño le está costando respirar, ¿no? Exacto, y ante cualquiera de estos síntomas, ir con el médico. Sí, en el doctor. Perfecto, doctor. ¿Qué debo hacer cuando mi hijo sienta dificultad para respirar? Bien, los papás que ya están familiarizados con el manejo del bronco espasmo o del asmo en sus hijos, tienen a la mano diferentes dispositivos de los cuales van a poder echar mano para intentar abrir el bronquio de sus pequeñitos, es decir, con nebulizador o con una cámara espaciadora. Bueno, los papás que no están familiarizados con este tema, les va a costar trabajo identificar estos datos clínicos. Ok. Entonces, ante la sospecha, mi hijo no deja de toser, mi hijo le falta el aire, bueno, estamos ante una agudización de un niño asmático que puede tener o no tener diagnóstico. Ok, doctor. ¿Qué clase de cambios debo hacer en casa si diagnosticaron a mi hijo con asma? No hay que hacer cambios en el hogar sin que nos sugiere el médico, es decir, no se va el gato hasta que no sepamos que es el gato, no se va el perro, hasta que no sepamos que es el perro, ¿no? En general, hay más problemas con otras cosas, como por ejemplo, monos de peluche, con las almohadas que se llenan de ácaros y esos ácaros son imposibles de eliminar. Ok, eso es súper importante mencionarlo. A cualquier síntoma, acudir con el médico. El doctor Eduardo Montaño tiene aquí su consultorio en Brunet Hospitals, si necesitan hacer alguna cita o alguna consulta, lo pueden hacer a través de Facebook o WhatsApp al 624-151-0693. Doctor, continuemos con la siguiente pregunta, dice, ¿qué tipos de ejercicios o actividades puede hacer un niño con asma? ¿Puede tener una vida normal? Sí, fíjate que eso es bien interesante, porque todos tenemos la idea del asma y es un niño que no puede correr. Incapacitante. Incapacitante, no un niño que tiene que ir con un aerosol aquí pegando la bolsita, una cangreja con su aerosol y el niño corre y se agite y entonces tiene que ponerse los inhaladores. No, la evidencia científica actual sugiere todo lo contrario. Mientras el niño haga más ejercicio, va a tener más fuertes sus vías aéreas y menos posibilidad de hacer un estatus o una crisis asmática severa. Es decir, los niños que tienen asma tienen que estar medicados, tienen que tener su medicamento, tienen que utilizar el medicamento antes de hacer ejercicio, pero pueden hacer ejercicio, jugar fútbol, ir a natación. Tener una vida relativamente normal. Bueno, si necesitan hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en esta cápsula, lo pueden hacer aquí abajo. El doctor, con muchísimo gusto, durante la semana va a estarles contestando. Doctora Aracillo, nos vemos el próximo viernes, tenemos una cita a las 9 y media de la mañana en otro viernes de luz.